Música Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Para nosotros es muy importante realzar la cultura en esta delegación Magdalena Contreras Pero también somos una delegación con usos y costumbres El Día de Muertos para nosotros es de mucho respeto, de mucho culto Y qué mejor de darles un culto a todos nuestros muertos que ya se nos adelantaron Que con un concierto de Lila Dau Música Pues desde octubre del año 2012 que ingresamos a la delegación Magdalena Contreras Teníamos una visión muy clara de generar acciones en materia de cultura Que nos abrieran opciones diferentes a quienes tenemos nuestro hogar en la Magdalena Contreras Que tenemos derecho a distintos espectáculos que tienen un nivel de calidad nacional e internacional Música Es muy bueno que hagan estos eventos Sobre todo porque difunde mucho la cultura de México Está muy bonito el lugar, está muy original Me gusta de que está entre toda la naturaleza Muchísimas gracias, muchísimas gracias por traernos a Lila Muchísimas gracias por difundir la cultura Música Pues es un evento completamente gratuito para toda la gente Con apoyo de Conaculta y con apoyo del jefe de gobierno del Distrito Federal Es un evento de calidad Es un evento a nivel internacional para nuestra gente La cultura nos abre visiones y panoramas del mundo que nos despierta la imaginación Con este tipo de eventos también los jóvenes de la delegación, nuestros niños Van a ver que también hay otro tipo de opciones, ¿verdad? Y traerles este tipo de eventos de calidad para nosotros es muy, muy importante La cultura es un derecho, es un derecho humano y nosotros esa es la manera en la que trabajamos La cultura es un derecho, es un derecho, es un derecho, es un derecho, es un derecho Muchas gracias Muchas gracias ¡Eviva Magdalena Contreras! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video